¡Suscríbete al canal! Somos un boliviano, tres dominicanos, poniendo la voz a los hermanos que han acabado, tirados, señalados, olvidados, ejemplos que somos humanos, droga, paquete, dinero, problema, son los signos de la calle que los cogen como emblema, droga, paquete, dinero, problema, en la calle siempre tienen que estar boca con la tema. Hay amigos que vienen y otros que se van, como los dos panas míos que me lo matan, ellos se fueron pero no regresan, por más que los lloramos pero la vida sigue, parados aquí estamos y mañana mi gente no sabemos pa' dónde vamos, hagan las cosas como son. No caminen a la izquierda que no es bueno ser ladrón y que te digan come mierda, mi gente, tenemos que pensar con la cabeza, no hagan lo mal hecho que la vida trae sorpresa, salganse de la calle por favor yo se lo digo, un consejo del demente pa' todos mis amigos. Le voy a decir algo, pónganse tu diablo que si siguen en la calle lo pueden matar, su familia va a sufrir y su padre va a llorar, pero la que sufre más, mi hermano es tu mamá, Santo Domingo y Bolivia, dándole un consejo, coge este consejo pana, pa' que llegue a viejo. Don Wilming el demente maniático, na na na, es lo que es. Para la canción, bien aguanto esta tentación, es subir letra verdadera con toda dedicación, no es una intención, es una declaración, no es chupetebon agarrado el micrófono, como día de expresión, es pura motivación, mi mente que ven tus ojos es una olla a presión, de poca duración, donde está convulsión, te aguarda la razón, enfrenta la misión. Cien por ciento corazón, somos lo que son, es pura composición, los que tienen despertar, siempre ven salir el sol, disfrutar de tu don, ay no te mates cabrón, puro gangsta rude boy, tumbas de oración, esperanzas yo no doy, pero de los muertos yo escucharé a su voz, yo te respeto homeboy, la única verdad de hoy, yo te respeto homeboy, la única verdad de hoy, yo te respeto homeboy, la única verdad de hoy, rude boy, te crees gangsta rude boy, homeboy, el chupetebon, los más buscados, sapi, somos un boliviano, tres dominicanos, poniendo la voz a los hermanos, que han acabado, tirados, señalados, olvidados, ejemplos que somos humanos, droga, paquete, dinero, problema, son los signos de la calle que los cogen como emblema, droga, paquete, dinero, problema, en la calle siempre tienen que estar boca con la adema. Cuando cae la noche, el barrio se transforma, el pastor soltó la vibra y ahora hay que vender droga, al dueño del colgado ya lo tienen en su sobra, le atracaron a la hija y le violaron a la mujer, aquí matan a cualquiera porque lo miren mal, un difunto aquí en la calle, ya eso aquí es normal, te avaliaron por rabioso porque eres de superman, te están velando, tú estás muerto y ya te enteras. Al otro día ya no hay sangre como si no pasó nada, par de lágrimas por ti solamente derraman. En el brinco y en el colmado celebraron con tu gala y te eligieron al menor que te va a cambiar. Aquí luchan por vivir, por sobrevivir, la gente tan caliente como un loy de aquí, que ya no cogen esa te dan y ahí, ahí, te mochan la cabeza, los brazos y la nariz. Esto es la moda, esto se vive a diario, el policía con su abuso mató al empresario, esto es la realidad, lo sabe la gente. Le puso una pistola y dijo que era un delincuente. La delincuencia de la calle va en aumento, menores por robar y brillar, están mandando al diablo su talento. No piensan en un futuro en este mundo tan duro, te roban si eres un palomo, te matan si no eres puro. Siempre me rayo, viendo niños fumando cetallo y despertar oyendo tiro en vez de oír cantando gallo. El bloque donde caminamos así es que va, se invierte mucho en ajo, pero eso no es pa' cocinar. La verdad, en mente siempre tengo mi progreso, caminar sin delincuencia de eso ya estoy en proceso. Cantando, intento transmitir este consejo a oídos desperdidos pa' que puedan llegar lejos. Denle caco, denle mente al mensaje que les mando, escuchen bien ese consejo, pa' eso lo estoy animando. No me cotorran, no me relajo, no se lo cojan en cura, simplemente en este verso vengo montando la cura. Intento ocupar de un segmento de la sociedad que es la juventud, que todo el mundo dice que está fatal y para mí tal, hay algunos conflictos, pero no es tan fatal. Somos un boliviano, de dominicanos, poniendo la voz a los hermanos que han acabado, tirados, señalados, olvidados, ejemplos que somos humanos. Los drogas, paquetes, dinero, problemas son los signos de la calle que los cogen como emblema. Los drogas, paquetes, dinero, problemas en la calle siempre tienen que estar moca con la adema. Droga, paquetes, dinero, problemas son los signos de la calle que los cogen como emblema. Droga, paquetes, dinero, problemas en la calle siempre tienen que estar moca con la adema. Droga, paquetes, dinero, problemas. Droga, paquetes, dinero, problemas. Droga, paquetes, dinero, problemas. Drogas, paquetes, dinero, problema Drogas, paquetes, dinero, problema El magrón en el cine Drogas, paquetes, dinero, problema Tocados récords, también culo Jordán en el 17, con el arco de la Greta Los waga de Bowie El demente el maniático En lo mala No hay nada bueno El S&P Miguel